¡Ey! Muy buenas a todos chicos, continuamos aquí con Sam en la cárcel de Panamá Hemos vuelto otra vez atrás de la historia, hemos hecho otro flashback Donde Sam le cuenta a Nate como escapó de la cárcel aquí, gracias al mayor narcotraficante El Samuel, ¿no? Creo que se llamaba, no me acuerdo, pero bueno Ah no, Samuel era este, cállate, si este Sam, no me acuerdo como se llamaba el narco Así que vamos, tenemos que seguirle Alcázar eso Madre mía, el Alcázar es el que nos ha ayudado Ostras ¡Hola! Se los han cargado, pero bien A ese de la silla también Son unos sádicos Le hacemos un favor al mundo Te hará falta Me da un arma, ¿no? Pues vale Nosotros la cogemos encantados por si acaso Madre mía, la que va a liar Ya podemos ir recogiendo munición Bien Ostras Este mala puntería tengo yo, tío ¡Hala, hala, 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 hala! Ya está por aquí ya, ¿no? ¡Ostras! ¡Qué susto me ha dado este tío! Madre todos los que hay A ver Es que no atino, tío Yo soy más mala para la puntería Vale, uno menos Ok Vale, bien Punición ¡Uh, qué bien! Venga Con esta, con esta Me mola más Van a entrar por la fuerza Ya verás La saco, claro ¡Ostras! ¿Y este gringo? ¡Tenemos que ir a salir que aquí! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Hola! Madre mía, la que están organizando Tengo uno por detrás Vale Joder, se me ha escapado el cabrón Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Más munición? No Vamos, a ver ¡Hostias! ¡Sal! Ostras ¡Ostras! 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 Vale, uno menos Vale, otro ¡Venga! ¡Va! ¡Ah, pues no lo había matado! ¡Va! 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 Vamos, moriros ¡Vamos, moriros, tío! ¿Ya? Yo voy a coger munición por si acaso Mientras estos vuelan a la puerta ¿Ya está llenado? Vámonos ¡Uh! ¡Uno barba! A ver qué tal está ¡Ostras! ¡Ostras! No, 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 no ¡Hala, chaval! ¡Hala! ¡Venga! ¡Ostras, tío, a visar, macho! ¡Qué susto ha dado! ¡Hala! ¡Madre mía, ahí con lanzacohetes de esos y todo! La que hemos liado en un momento, ¿eh? En diez minutos, madre mía La que hemos liado en un momento, ¿eh? Agua Toma, Samuel, bebe Oh, no, no, estoy bien, estoy mejor que bien Toma, estás deshidratado Vamos, bebe Gracias En fin ¿Qué hará ahora Samuel Drake? ¿Qué haré? Darme un buen baño Dormir en una cama Sí Quizá buscar a alguien que me caliente esa cama Ah Y buscar a mi hermano Eso es un buen comienzo Sí Lo es Entonces ¿Cuánto crees que tardarás en encontrar el tesoro de Avery? No lo sé Seguiré buscando cuando vuelva a Estados Unidos ¿Cuánto? Cuesta saberlo antes de empezar Dijiste que sabías dónde está Sí, lo sé Pero Verás No es que Avery haya dejado un mapa con una gran X roja Pero tengo algunas pistas Deténgase aquí Vale, vale Espere Espere ¡Eh! ¡Con calma! ¡Ah! Me caes bien, Samuel Y más importante Te creí Por eso estás aquí Puedo conseguirlo, ¿vale? Necesito tiempo Dame un cuchillo Verás El problema es Que tengo ahora un montón de dudas Héctor, escúchame Lo encontraré Te lo juro ¿Cuándo? En seis meses La gente es vaga Siempre pide más tiempo del que necesita Tres meses ¿En tres meses? Tres meses La mitad del tesoro ¿Puedes hacerlo? Dilo Tres meses La mitad del tesoro Ahora Si huyes O intentas esconderlo O haces algo estúpido Como acudir a las autoridades Lo sabré Y cuando menos te lo esperes Apareceré En ese momento La muerte te parecerá un regalo Toma Vamos A ver El pueblo más cercano Está a diez kilómetros por ahí Hacia el amanecer Llevas mucho sin ver un amanecer ¿Eh? Vamos Cuando lo encuentre ¿Qué hago? Tranquilo Cuando llegue el momento Vendré a por mi parte Buena suerte, Samuel Así que Alcázar me dejó salir Y Aquí estamos Mal asunto Retomamos el rastro Donde lo dejamos Y... ¿El rastro? Sam No hay ningún rastro Cuando Rafe y yo escapamos Usó la fortuna De sus padres Para comprar la tierra Que rodea la catedral De San Dimas Peinamos ese sitio Durante semanas El tesoro de Avery No está ahí Aunque eso No ha detenido a Rafe El capullo lleva años Excavando Y no ha conseguido Una mierda No me sorprende ¿Qué quieres decir? Pues que resulta Que yo también He hecho mis excavaciones Y bueno Apuesto a que Rafe No tiene esto Es increíble Lo que puedes encontrar En internet Hoy en día Solo es la cruz De San Dimas Solo La que encontramos Estaba rota Y era hueca ¿Te acuerdas? Joder Está entera Avery Hizo más de una cruz Así que lo que falte En la de Paramá Seguramente Este aquí dentro Bueno Val ¿Dónde está? Oh Esta exquisita pieza Se va a subastar Dentro de tres días En la Hacienda Rosy La Hacienda Rosy ¿La conoces? Pues sí ¿Y cómo piensas Lograr invitación Para una subasta Ilegal exclusiva Y llena de guardias? No es que haga falta Una invitación Invitación ¿Y de dónde Sacarás la pasta Para pujar Contra los postores gordos? Ni con una segunda hipoteca Sobre mi casa Tendría suficiente Ya Intentarás robarla ¿Verdad? No Intentaremos Oh no No tío Escucha No puedo Lo dejé ¿Qué? No Ya no hago esa clase de cosas Además Hay un montón de tíos Que están mucho mejor equipados Que yo Para esta clase de cosas ¿Como quién? No sé Como Dios ¿Cualquiera? ¿Charlie Cater? No 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 Ni hablar No voy a confiar Ni en Charlie Ni en nadie Que tengas en ese teléfono Es mi vida ¿Entiendes? Te necesito Va a llamar a Sully Está claro Dos años sin ver a Sully Madre mía Dos años Tío Hola cariño Soy yo Sí Escucha No te lo vas a creer Jamison Acaba de aparecer Con los permisos Sí ¡Hala! Uy A la nena Cuando se entere Que la ha metido Broncazo Que le va a caer Cuando se entere Madre mía ¿Ves algo? Solo un montón de delincuentes ricachones arreglados para la fiesta Y ni el menor rastro de Sullivan Aún hay tiempo de sobra Parece que el almacén está en el edificio tras la mansión ¿Puedes verlo? Solo la parte de arriba Me pregunto que tendrán guardado allí dentro Piensa solo en la cruz de Avery ¿Quieres? No sé ¿No quieres nada para tu mujercita? Vamos a lo fácil Muy bien Fácil Sería más fácil Si estuviésemos tú y yo solos Ya estaríamos dentro Sí, no sería bonito ¿Tienes al menos un plan B Por si el viejo Sullivan decide rajarse? No, no se rajará ¿O por si el villan? Sam Él conoce a los que llevan la subasta Pasará por la fiesta encandilando a todos Subirá y nos abrirá la ventana Es un buen plan Venga, va Adelante, dilo ¿Y si roba la cruz y se la crea? No haría eso jamás Victor Sullivan Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí, se la ha jugado a otros en el pasado ¿A nosotros no? No A ti no Sé que nunca os habéis llevado bien ¿Te quedas corto? Yo confío en él, ¿vale? Es de la familia No, no, no Mira Necesito que también confíes en él ¿Vale? Vale Vendrá a buscarnos Pronto Venga, ni siquiera has pensado en la posibilidad De que... Allí ¡Hala! Ya está ahí el supli No prometo nada No prometo nada ¿Dónde voy por medio del campo, tío? Capítulo 6 ¿Quién fue ladrón? Venga, vamos a avanzar un poquito Aunque tengo que ir cortando ya el capítulo No es por nada No puedo creer que esté aquí Contigo En Italia Sí, yo tampoco Ojalá las circunstancias no fueran tan tensas Ya sabes Sí, bueno Así se disfrutan un poco más de las vistas Oh ¿Así que es la primera vez que vienes? No Más bien la... ¿Tercera? Hice un par de trabajitos Con Sullivan Bueno, sí Estoy viendo si hay por aquí algún tesoro Que me diréis ¿Dónde va esta? Este estoy intentando buscar alguno Pero... Pero bueno, no los veo Así que... Pasando Como siempre Qué bien hecho está La hierba y todo, ¿eh? Está genial Mira el puente Pues habrá que escalar, ¿no? Vaya, hay una viga expuesta debajo Podré pasar una cuerda Mira esto Estoy mirando Ah He fallado Ja, ja, ja Como verás La clave está en el momento Decirla Ja, ¿ves? Vale, hop Vamos allá A ver Que no me... Que no me escoñe por aquí Que no me escoñe Ya ¿Ya cómo era esto? Con el circulito, ¿no? Nos dejábamos caer No necesito una cuerda ¿No? A ver Ah, es que no tengo la cuerda Venga, Sam Cambiemos de sitio Vale, súbete encima Estoy bien sujeto Vale Ay, Dios Ja, ja, ja La que estamos liando, ¿eh? Vale Allá vamos Primer intento Muy bien A nadie le gustan los chulitos Ah, sí, mira No la había visto No la había visto Ay Madre mía Verás que piño Verás que piño Ya está Vamos, Sam Como no te quites de ahí Yo no puedo saltar, tío Vamos, sube Ah, que es que hay gente Vale Sí Sí Vamos a ir con tanto cuidado Que no las necesitaremos Están de recogida Bueno, chicos Pues voy a ir cortando Por aquí el capítulo Porque me estoy pasando Del tiempo Y no quiero que se haga Tan largo Tendré que ir por aquí Abajo, supongo Ah, mira Ahora podemos hablar con él Bueno, pues eso Que cortamos aquí el capítulo Tampoco va bastante lento ¿No? Es mi sensación O está metiendo mucha cinemática Y estoy jugando bastante poco No lo sé Si es que al principio es así A ver si se va animando ahora Que ya estamos por aquí Pero no sé Es la sensación que tengo Ya os digo Me está gustando, ¿eh? Pero va un poquito lento A ver si va acelerando Bueno, chicos Like si os ha gustado Como siempre Comentarios Todo lo que queráis Suscribiros al canal Si os apetece Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!